¿Qué pasa, caraote? Bienvenido a La Trastienda. La Trastienda. Hoy os traigo profesiones raras, pero si tú dices, mi trabajo es una mierda. Imagínate, trabajas recogiendo mierdas de perro, ¿no? Dices, vaya mierda de trabajo. Trabajo recogiendo mierdas de perro, ¿no? Pues este trabajo es, creo, moralmente, más mierda que el tuyo, ¿vale? Este trabajo se llama calientacamas, ¿vale? O sea, tú imagínate, vas a un hotel, ¿no? Sale fuera, mira, que voy a salir a cenar, dame las llaves, ¿no? Y dices, bueno, vengo sobre las once y media o así. Pues resulta que hay un encargado de ese edificio que se encarga de, si tú vas a llegar a tu casa a las once y media, pues a las once se va y se mete en tu cama, ¿vale? Te calienta la cama para cuando tú llegues, pues tengas la cama calentita. Primeramente, creo, ¿vale? Creo, y es un gran creo en mayúsculas, que es de verdad, de verdad, es mucho puto mal rollo que una persona se haya acostado antes en tu cama. No creo que tenga pulgas ni tenga nada malo. Y fuera parte, tampoco estoy desprestigiando este trabajo porque si trabajas de eso, pues mira, lo siento, pero joder, yo no me apuesto en cama de nadie para dejarte la calentita a otro. O sea, que la cosa está muy mala y que, bueno, uno acepta lo que puede, pero... ¿Qué te importa? Que me estoy yendo por las ramas y ya está. Que es un trabajo muy raro, joder. Dime tú a mí quién se acuesta en una cama para dejarte la calienta a otra. No sé, yo si me acuesto para dejarte la caliente... ¡Ole! ¡Qué bien suena eso, joder! ¡De puta madre! Y pues eso, esa es una profesión que os traigo. Calienta cama. Bueno, aparte está el inspector de dados, ¿vale? O sea, tú imagínate que vas a jugar, no sé, a Parchiv, por ejemplo, y dices, bueno, tienes el dado y ya está, está hecho el dado. Bueno, pero hay alguien detrás de esto que, bueno, que se encarga en, no sé, medirlo, en coger las medidas exactas y decir, eso es un dado. Así que, no sé, también es un poco raro.